En los últimos años, dependiendo de este año en particular, la rotación con gramiña ha cambiado, ha habido cada vez más gramiña en los sistemas de producción, que son más carbono, más raíz, construimos mejores ambientes. Los cultivos de servicio han ido aumentando la secuencia de cultivos, que también es más carbono, más nitrógeno en los ambientes, o sea, estamos construyendo mejores ambientes. Lo que pasa es que tenemos el 50 o más por ciento del área en manos de terceros, digamos, arrendadas. Y ahí es campaña a campaña. Entonces, eso va en contra de ir construyendo la nutrición de esos ambientes. Pero no hay duda que los productores, siempre hay algunos productores que dicen, el suelo tiene vida, pero memoria. Entonces, no solo es que estoy metiendo nutrientes, sino que estoy generando ambientes más productivos. Y eso los puedo aprovechar en años en los cuales las relaciones no son tan desfavorables. Y esto de ir campaña a campaña tiene también mucho que ver, imagino, no solo con las variables del negocio, sino con la situación macroeconómica o de incertidumbre del país. Porque en otros contextos institucionales, económicos, políticos, el que alquila incluso podría pensar la agronomía de otro modo. Sí, tal cual. Digamos, si tuviéramos contratos de alquiler a largo plazo, lo tomaría, y estabilidad lo tomaría como propio. Y ese que, digamos, el que alquila el campo no es que desconoce todo esto. Lo que pasa es que no sabe si el año que viene lo va a tener que dejar. Entonces, una vez me preguntaron, ¿cuánto es lo mínimo que tengo que aplicar para que el cultivo se lleve todo lo que voy a aplicar y que no le quede nada al dueño del campo para el año siguiente? Digamos, esa es la pregunta que tenía que alquilar al campo, porque no sabía... ¿Claro? Claro, maximizar la eficiencia de uso. Pero eso va en contra, digamos, de la nutrición de ese suelo. Y eso se ha visto en todos los mapas que ha hecho INTE y demás, de disponibilidad de nutrientes, que hemos ido quemando los nutrientes del suelo y lo hemos hecho en minería. Y por eso cada vez con más frecuencia tenemos respuestas, no solo a nitrógeno, a fósforo, a azufre, sino que tenemos a micronutrientes. Y ahora en alguna zona empezamos a tener algún otro tipo de respuesta, por ejemplo a potación en este río o en alguna zona en particular.